Para todo nuestro público querido que sigue nuestra trayectoria musical ¡Nuestro grupo figura! ¡Yepa! Lo que buscas aquí conmigo, aquí ya no encontrarás Lo que un tiempo ya habías tenido, amor para ti no hay Lo que buscas aquí conmigo, aquí ya no encontrarás Lo que un tiempo ya habías tenido, amor para ti no hay Y yo no tengo la culpa de que él no te supo amar Y yo no tengo la culpa de que él no te supo amar Si ya te fuiste, ya no te quiero Te me vas, te me vas de nuevo Si te perdono, me lo haces de nuevo Te me vas, te me vas de nuevo Si ya te fuiste, ya no te quiero Te me vas, te me vas de nuevo Si te perdono, me lo haces de nuevo Te me vas, te me vas de nuevo Lo que buscas aquí conmigo, me lo haces de nuevo Lo que buscas aquí conmigo, aquí ya no encontrarás Lo que un tiempo ya habías tenido, amor para ti no hay Lo que buscas aquí conmigo, aquí ya no encontrarás Lo que un tiempo ya habías tenido, amor para ti no hay Y yo no tengo la culpa de que él no te supo amar Y yo no tengo la culpa de que él no te supo amar Si ya te fuiste, ya no te quiero Te me vas, te me vas de nuevo Si te perdono, me lo haces de nuevo Te me vas, te me vas de nuevo Si ya te fuiste, ya no te quiero Te me vas, te me vas de nuevo Si te perdono, me lo haces de nuevo Te me vas, te me vas de nuevo